Vale, ¿qué? ¿Low qué? Tengo hasta el corazón, se me ha alterado un poco, te lo juro Es que llevo dos episodios queriendo que llegaras aquí sin que nadie te hiciera spoiler ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! Es que a mí me dijeron, cuando llegues a Norlondo yo pensé, bueno, será el trozo que se parece Pero no, se llama... Esta escalera, tío, la pasé 50.000 millones de veces Espera, 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 que ya viene Freddy Y además hay otro tipo atrás Sí, aquí es el sitio que si los matas rápido te dan 5.000 almas Y tienes la, ¿sabes? La hoguera al lado y aquí para farmear, vamos A ver, que haría otro... ¡Oh! ¡Dito al mío! ¡Colegui! Vale Entonces, si matas al primero con un backstabbing antes de que llegue el segundo Claro ¿Es duro este? Sí, sí, este Este no es el tipo de caballero de plata de mierda No, estos ya son... Joder, me ha dado un poco por culete Yo el más Vale Me ha dolido más a mí que a ti, lo siento Fragmento grande, sí, sí, no Y aquí... Vamos, vamos a farmear Además es que te dropean este, creo que también te lo has dejado Bien Te dropean, vamos Un montón Entonces yo aquí decía... ¡Oh! Por favor, por favor Pero es que por aquí he pasado 50.800 millones de veces Sí Por esta puerta, entrabas directamente al pasillo Y que al final estaba Ostenisbog Que es poco que estaba cerrada porque se abría por dentro Claro Exactamente Te iba a decir que intentaras abrirla Pero como ya ves, como eres tan listo Joder, si es Anor Londo Claro Esto estaba... ¡Eh! Aquí hay una verja Sí Pues la verja, la verja no La verja ya... Había una verja y aquí siempre había una arpilla que yo le hacía así Claca, claca por la verja y le daba por culo Sí Pero si seguimos el camino original Sí, donde estaban los arqueros y todo eso Aquí ya dos... Dos gigantes Como titanes Se me está tomando la voz y todo, tío Sí, sí, sí Pero que ya no están, claro Algo ha cambiado un poco Hay otros... Bueno, tenían contrato temporal Para un juego Ojos rojos Mal rollo ¿Hay más por aquí o no? Aquí había unas cuantas arpías Sí, aquí por aquí bajabas y aquí había un puente que... Ah, aquí empezaban los arqueros Sí, sí Cáete Adiós Adiós No, no sé si se ha caído a... ¿No ha muerto? Sí, sí, sí ha muerto 4.000, ¿eh? Te da este tío ¡Hostias! Que puedo subir de nivel ya O sea, haces 2.500, 2.500 y 4.000 9.000 los haces en un par de minutos ¡Hostia puta! Ya puedo subir de nivel otra vez Y además son fáciles Porque realmente... No voy a subir de nivel ahora, ¿no? Bueno, como quiera, si quieres Sí, aprovecho y subo Si quieres Por subir a... Pero es que la tentación, te lo digo La tentación es ¡Uy! Me han quitado dos estos Voy a descansar Y te los vas cargando Y al final lo haces 50.000 Bueno, tengo tres estos solo, ¿eh? Iré a subir de nivel Sí, sí, sí No, creo que es lo mejor Sí, sí, sí Bueno, investiga, ¿no? A ver si... Vale Ok Anor Londo, ¿eh, amigo? Bueno Por aquí no se puede ir No, no se puede No se puede No, y no... Sí, sí, sí Y no está el... O sea, no está O sea, aquí era... Aquí, por aquí estaba Por aquí estaba el puente Está como más nevao Sí, claro Por aquí estaba el puente El puente que te llevaba a los arqueros Era por ahí Claro, los arqueros No sé si están aún o no Pero era por ahí Era por ahí Era por ahí Era por ahí Claro Ay, por favor Estás flipando Ay, por favor Que te digo que se me ha alterado el corazón Pero lo he hecho bien, ¿verdad? Porque si ahora te tuvieras que ir a tu casa No podrías resistir en tu casa No jugar a este tozo No he podido aguantar 10 segundos Que tenías que cambiar el gameplay de... El nombre, ¿no? Sí, sí Ay 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 A ver Sigue recto ¿Aquí no hay nada? Antes había cosas aquí Ah, es verdad, no No, no, realmente no hay nada No creo Yo recuerdo que aquí había algo ¿Sabes? Sí, había un regalito, sí Pero no aparece No, creo que no Creo que no hay nada Bueno Pues venga, sigue Vale, esto estaba cerrado Pero ahora está abierto Por lo que sea ¿Y qué había aquí? ¿Te acuerdas? Aquí estaba el gigante que te hacía las... Las... El herrero Estoy bien ¿Qué? ¡Oh! ¡No! Sí, sí, sí ¡No! ¡No! Sí, sí, claro ¡Era el herrero gigante! Sí Y está aperecido ¡No! ¡Hostia, tío! ¡Qué guapo, tío! Sí, sí, eh Algo ha pasado aquí Que han matado al puto herrero Sí ¡Oh! Claro, y ahí tienes carbón Para que te embulla cosas guapas Sí, sí Y mira los mensajes Que todos son Los feels Hora de tristeza Hora de tristeza, claro Visiones de amistad Por tanto, también te curará, tío ¡Pobrecito, tío! Era maravilloso este gigante Sí, sí ¡Qué guapo, tío! ¡Qué puta pasada! Pues venga, sigue ¿Está roto? ¿Esto está roto? Puedes, puedes Un momento Por aquí ibas Por aquí ibas Directos al meollo Sí, sí, sí A la gran... Digamos, al pasillo central de la catedral Sí, sí Por aquí íbamos Aquí había dos o tres arqueros Bueno, había un arquero Es que me acuerdo Es que me sé el mapa Sí, sí, sí Un arquero Y varios de estos de espadita Sí, sí, sí O dos arqueros Ah, no me acuerdo tanto Había dos de espadita, sí Uno te tiraba desde arriba Pero sobre todo abajo Había dos muy tochos Sí Que te daban muchas armas Pero eran muy difíciles de matar Sí, sí, sí Que eran muy enormes Pero está como derruido Claro, está mal Oscuro O sea, está muy mal Está oscurete Por aquí Ah, ¿te acuerdas que por aquí te tirabas? Sí, para pillar el arco Y cogías una cosa Esto sí que lo han arreglado, ¿eh? ¿Han llamado al cristalero? Han dicho, tapiemos esto Hostia, tío, no veo nada Sí Bueno Mira, mira para abajo Está jodido, ¿no? Está ahí todo Claro, claro El mismo sitio Es que no lo veo mucho, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Es donde estaban los trismos? Sí, sí, sí Ay, por Dios Es el mismo sitio ¿Ya estoy en el boss? Sí, sí No, no Es que ahora ya Pero se acabó de llegar Sí, sí Ya, bueno, pero Voy a pasar de esa gente Sí ¿No? Bueno, pero quieres ir al boss Ay, las almas, las almas, claro No, espérate, espérate No te flipes A ver Investiga un poquito Investiga un poquito ¿Investigo? Sí, hombre, sí A ver Está todo tablaado Por aquí se podía pasar Sí, pero Por lo visto ya no 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 seas listo, ¿sabes? O sea, no se puede Vale Bueno, sí, vale Voy a investigar un poco la faz Sí Lo que deberías hacer Es abrir la puerta Lo que debes hacer Es abrir la puerta Para luego ya... Claro, mira que lo he dicho antes, ¿eh? Sí, pues a ver si la puedes abrir Es ahí a la izquierda Te lo digo ya para ayudarte Aquí a la izquierda tienes la cosa Mira que antes lo he dicho Abre Y ahora Ahí está, empujar Empujar Ahí está Vamos para allá Un momento Es importante que lo abras Porque ahora cuando salga este bicho Que te va a matar ¡No! ¡Qué coño! ¡Hostia, qué puto susto! ¿Por qué es esto? Va, me voy fuera, me voy fuera Por lo menos que esté abierto ¿Sabes? Pero, ¿qué coño? Sí, no hay gigantes Pero está este bicho Bueno, me viene cerca de la hoguera Sí Eh, no viene, ¿no? Sí, a mí me siguió Vaya mierda, tío ¿Cómo no viene? ¿Hola? ¿Hola? Quiero intentar matarte Pero no quiero estar muy lejos de la hoguera Es un poco Vente Ahí Vente para la hoguera Hubo un amigo mío que me dijo ¿En Darsos 3 hay arañas? Dice, porque no las soporto Digo, hay dos Una nos la asaltamos tú y yo En un sitio Que te daba un anillo de no sé qué Y esta es la otra Tiene un poco de vida Sí, ¿eh? Ahí va No sé si voy a poder Da un poco de miedo Que tira, que tira Mira, vómito Voy a intentar Hay una tipa ahí Bien Bueno, pues te va a costar, ¿eh? Te va a costar, mira Sí No sé si le puedo No me acuerdo si le podías Como joder una pata o algo Y que se... ¿Sabes? Ah Como quitarle mucha vida así de golpe O No me acuerdo porque a mí me costó bastante ¡Maldición! Bueno, no he podido En esta ocasión no he podido Me cago en la puta De repente el picho ocupaba toda la puta pantalla Sí, sí Y además si abres la puerta Mira Lo bueno es que ahora ya la tienes abierta Y no tienes que ir a dar toda la vuelta ¿De dónde sale? De la nada ¿Qué tal? ¿Qué te gusta, Norlando? ¿Qué? Ahora podemos hacer varias cosas La primera... He hecho bien en venirme aquí a morir Sí, sí, sí Lo he hecho bien porque ahora no hay peligro Eso es de perro viejo Sí Si voy a morir que sean mis términos Que sea aquí y acá atrás, venga Como ahora estás muy contento ¿Cómo? Te voy a llevar a un sitio que no te va a hacer No, pero es que eres el boss ¿Quieres el boss ya? No sé, ya estamos, ¿no? Vale, sí, sí, como quieras ¿O no? No, pero te da un anillo que te irá muy bien O sea, hay que ir a buscar un anillo ¿Qué hago? Como quieras, como quieras Si quieres vamos a por el boss Si tú quieres vamos a por el boss Hay un sitio que me pone triste No, hay un sitio que es muy chungo Pero te da un anillo que va muy bien Que es el anillo de ¿Sabes el que se pillaba aquí con...? Que tenías que invocar a un pavo Que iban tres y si matabas a los tres Te daban un anillo Un tío que no me ha... Lotrek Sí, sí, sí Pues el anillo de Lotrek lo podemos ir a pillar Y te da más vida, más resistencia, más... Qué bueno, pues vamos a pillarlo Exacto Vale, mola, mola, mola Hostia, mola ¿Ese anillo es top? Sí, ese anillo es muy top Sí, venga, ahora voy a subir vida, ¿eh? Y si subo vitalidad Me sube 40 de vitalidad Yo creo que me viene bien Sí, la vitalidad te va a ir bien en el... Que viene ahora Igual te lo pasas otra vez a la primera En esa zona, en el 1, estaba el boss más chungo de todo el juego Sí, aquí no Ah, no es el más chungo Desde... bueno, no sé Hay cada uno que opine Claro A mí también... este me lo pasé con ayuda Pero jugando solo Eso que lo dejas... Eh... Me enfrenté solo... Sí, ¿ahora qué? Ya, la he cagado un poco Bueno Me enfrenté solo a él ¿Dónde voy? Pues a Anor Londo ¿Dónde estaba? Claro Me parece increíble escuchar ¿Dónde voy? A Anor Londo Además, no podemos hacer spoiler Pero en la canción Hablas de Anor Londo Claro, hombre Es que es un lugar mítico Hablo de los arqueros de Anor Londo Sí, exacto O sea que... Pues, como te decía Este me lo jugué yo solo Y cuando ya le encontré el punto y tal Una vez me quedé a dos toques Y dije Vale, me lo puedo pasar Ahora con ayuda Y a tomar por culo Vale Sabes que la gente dice No tiene gracia Bueno, yo solo quiero saber Que soy capaz de pasármelo Ya En el momento en el que veo Que soy capaz de pasármelo Ya me da igual pasármelo o no con ayuda Ya Entiendo Menos El boss más chungo del juego Con diferencia Que es opcional Ajá Que ese me lo pasé con ayuda Y me arrepentí ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? Porque me hubiera gustado pasármelo yo solo Ah, bueno, espérate Espérate ¿Qué pasa? Nada, no viajes, no viajes No viajes A ver, ¿no? Ve para allá ¿Para dónde? Para allá ¿Para allá? Sí ¿Para allá no? Ah, ¿por aquí se puede bajar? ¿Ibas a otro sitio? Quiero, sí Seguramente sí, ¿no? Quiero putearte, baja ¿En serio? Sí No sé mentir, con lo cual Pero... Ok, vamos a ver Sí, claro En el otro Ibas a una zona Había como un aquilarre raro Sí Cuando hacías lo de la palanca Lo cambiaba de sitio Sí, sí, sí Tiene sentido Ve por ahí Y... No se puede Tira recto ¿Qué? Tira recto Tira recto Pero Rocky ¿Qué? ¿Tú te fijas de mí? ¿Sí o no? ¡Ay, qué susto! Hola, Bernat Venga, venga Venga, tú Tira recto Mientras está aquí mi hijo Venga, venga Venga, venga Venga Mira, venga Mira que fa el Lou ¿Está jugando? Dígue-li Dígue-li Lou Lou, avanza Dígue-li Avanza 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 Sí, avanza Dígue-li No caiguis No caiguis No caiguis, eh No caigues, eh Oh! 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 Ostras Pero aquí no hay nada que te indique que... No Está volando Está volando, sí Sí, oye, está volando Ostras Y va cap al río Y va cap al río, sí Y va hacia el río, sí, sí Desde aquí se... Oh! Fíjate, eh Todo Irizil Oh! Qué bonito es Irizil Sí ¿Por ahí? ¿Esto qué es? Ah, claro Eso es donde estaba antes Claro, claro Irizil Ahí están los boss, eh O sea, el boss Hostia, qué bien conectado que está todo Es maravilloso Esto es lo que se veía desde... Sí Sí, sí Desde lejos que decías Y eso tan grande Pues era Norlondo Ahí está el puente donde estaba el bicho Oh! Es verdad Qué grande, tío Esto, evidentemente, yo lo descubrí en una guía Hola, hola Hola, acabo, acabo el epistel No, ahora no podemos ver los trens Que estamos haciendo un showman log Ahí hay una persona Sí Un poco más Y salta Muy bien Es que bien Tengo miedo No, ¿por qué, eh? ¿Te imaginas que es un super boss? Hombre, no creo que hubo aquí Venga, pues habla con esa señora Habla con esa señora Bueno, chicos Este es el típico sitio Que te vas tirando de madera en madera Por lo visto Y si te caes Hasta que hemos llegado Y voy a hablar Voy a hablar con la señora Voy a hablar con la señora En rock Se ha ido a encarnarse un poco de niño Ay, qué mona Qué guapa es ella Mírala Vale Es bonita Es bonita Sí que es bonita, sí Qué bueno mi hijo Diciendo está volando La comprensión A ver Dime tu nombre Soy yo Jorska Capitana de los cabellos de la luna oscura ¿Ah? ¿Quiere traer un lugar como este? Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Te imaginas no responder? En plan No quiero hablar contigo Bueno, si no quieres cambiar de pacto Ya Bueno, pero este simplemente lo Te lo puedes no equipar Y ya está Ya, claro Te concederé un propósito Bueno, 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 bueno Se pone seria ¿Qué hace? Toma ¿Te doy? Has llegado muy lejos Chame bien Si con este pacto Pones que te va a retirar En una sombra del padre de Gwyn Y la hermana Gwynevere Una espada Que dará caza a los enemigos ¿Ves? La misión te va a proteger El poder de la luna oscura ¿Ah? Bueno Sí Pero creo que Lo voy a mirar Pero creo que es solo para Invasiones ¿Sabes? Sí, tiene pinta de que es un pacto Que te ayuda a las invasiones Es ¿No me ha dado lo de la insignia? Y ahora sí vas a mirar por ahí Y a regalos A ver Como Lo haces El típico, ¿sabes? Sí El típico de ir con cuidadín El típico que te equivocas en alguno Y adiós muy buenas Sí A ver Hombre, aquí si hay regalo Pues probablemente Sí Se pueda Pero No hay mucho espacio No Uuuu Buena, Lof, buena Ufi, Ufi Espada guardiante Buena pintura ¡Ey! Esta molaba Sí, que estaba en el Dentro del Bueno, en la zona donde entrabas En el cuadro Estaban estos tíos Que eran como ninjas ¿No? O algo así Sí, sí, sí Vale Muy bien Muchas manchas aquí de gente Que ha aparecido Muy bien Muy bien Bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien ¡Ey! ¡Qué guapo! Este se ha molado un montón ¿Iba muy bien? Creo que era para lo tóxico No sé si es para magia O algo así Había algo con lo que iba súper bien Sí, es muy bueno Sí, es cierto Y para nada más Pero bueno Ya, para nada más Porque era muy ligero Pero bueno Era muy ninja Sí Y aquí, pues Aquí no me acuerdo Ahora por dónde había que seguir Problemas Ah, sí Por ahí Por ahí Por aquí Eso es Por aquí Creo que por aquí Sí, tiene pinta Bien Oye, muy bien Bueno Ahora por aquí Sí, este es fácil Parece Sí, ya no sé Que se rompa Que había uno parecido Que se rompía Tú eres de puta Que tirabas hacia Krok Vale No sé por dónde ir Ahora igual sí que hay que ir A una sola, ¿sabes? A una viga Sí, ¿no? Ojo las niñas gritando Porque ha habido un trueno No, porque han encontrado Un Pokémon Snorlax Snorlax Hostia, yo encuentro un Snorlax Y me hago una página ¿Tú en qué nivel estás De Pokémon GO? Eh, no mucho Estoy en el nivel 8 Ah, bueno No es mucho No, pero Pero ya tengo alguna cosa chula, ¿eh? Sí, ah, bueno Pues muy bien Sí, sí Venga El otro día me vino un chaval Que es cerca de mi barrio Y estaba cazando Pokémon Porque justo tengo dos Pokémon Para delante de mi Ah, claro Y vas ahí bajando, ¿no? Y bajo Y viene un chaval Y dice Estás jugando Pokémon GO Un chaval de unos 13 años Y dice Tienes Pokémon guapos Y me sentí tan sucio Parece como que Te la como por 20 euros, ¿no? Un poco ese rollo, ¿no? Tienes pegamento Bien, muy bien A ver Parece que ya, ¿no? Sí, sí Bueno Baja esta por si acaso Ahí está Vale Ahora bajas Parece que ya poca cosa No sé qué hay aquí Podría ser Un Dallas Podría ser un pambasito Podría ser un pambasito Parece que ya estoy, ¿no? Sí, sí O sea, yo no veo más Muy bien Bueno Muy bien Bueno Ahí está ¿Y dónde es esto? ¿Dónde es esto? No sé dónde es esto ¿En serio no sabes dónde es esto? ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Perdón? ¡Ostras! ¡Claro! ¡Ostras! ¡Que lo he comentado nada más llegar! Esto es muy top ¡Qué grande! ¡Qué grande! De repente en plan Que te lo he comentado al principio En plan Esto no va a ningún sitio Y yo le he dicho Después que haremos aquí ¡Qué grande! Pero hay que hacer una cosa muy loca Para llegar aquí Sí, sí, sí Pero muy loca Muy loca, muy loca Pero bueno Lo que te da tampoco Bueno, es un pacto Quiero decir Vale, ahora Espérate Ve donde el pontífice Y vamos a pillar ese anillo ¡Ah, es verdad! Bueno, vamos a pillar Vamos a intentar ¡Qué guay! Tío, pero ¿Cómo estoy gozando? Es que sí, eh Es que lo volví a jugar el otro día Y pensé Low Low lo va a disfrutar tanto Pero que se me ha pasado volandísimo ¡Ay, no le hemos dado el carbón al mar! Bueno, eso lo haremos Eso lo haremos Que espere, que espere Sí, da igual, total ¡Oh, qué bien! Es que sí Y lo que viene ahora Es que ni siquiera estamos hablando de temas No, no, no Porque hay tanto que comentar En este juego ahora Y mira que hay gente Mucha gente me ha confesado Que el juego se la trae floja Lo ponen de fondo Y solo quieren que hablemos Pero Pero es que este trozo Y hay un sitio oculto Que es donde está El boss más chungo del juego Que eso es O sea, para mí es Lo más top que hay Hostia, qué bueno, tío Y lo haremos al final ¡Ah! Incluso después de que te pase el juego Bueno, ya veremos Ya veremos cuando lo hacemos ¿Dónde voy? Sube las escaleras ahí del fondo Ajá Pero tío, qué sensaciones Que he pasado pasando por aquí Los feels, eh Los feels, eh Joder Joder Es que es eso Es cuando decíamos Que se parece todo Y son cosas que ya hemos visto No Pero es que es bien Claro, claro Es para bien, es para bien Sí, sí Es en plan Guay, te plantan ahí a Norlondo Pero a Norlondo Destruido Destruido Que alguien ha matado Toda la gente Pero a Norlondo Era una ilusión Exacto Era una ilusión Pero vale Ahora Es ahí a la izquierda Que hay un mensaje Léelo No Bueno No 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 Visto el bicho No, baja, baja, quiero que lo mires bien Quiero que mires bien ese Ya sé que bicho es ese Ese, y, y Mirad un poco a la izquierda Y el otro Hay dos Y un tío ahí Bueno, el tío da igual, créeme O sea, hay dos bichos como el de Ya, 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 mira Créeme Si no lo intenté 40 putas veces Rocky no puedo Y además, el anillo, o sea, los tienes que Matar ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, eso que es regalito Eso no es el anillo O sea, para tener el anillo Los tienes que matar a los dos Mira, lo voy a intentar Vale Pero voy a supumbir Ya viene, ya viene Igual deberías ponerte el escudo Creo Oh, qué suerte que no ha venido el otro Eso es Normalmente siempre viene el otro Ah, sí Sí Márcalo Guau Ese ataque es el único que tienes que tener en cuenta Este, este ataque, este Pero hace dos, a ver No, no, no Dale, 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 dale Vale Ahí se ataque Guau ¿Ves? Es que, es que solo es ese Es el único que, que te puede joder Este, lo va a hacer ahora Mira, lo intento esquivar, pero Ahí está Vale, bien, bien Le das Cuidado Ah, mierda Es que es cada vez Ah, mierda Ya está Ya está Ya lo tienes Ya lo tienes Ya lo tienes Cuidado Vale, dale Dale ¿Otra vez? No, me ha enganchado la electricidad No, no, no Vale, ya está, ya está Ve, 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 ve que va a venir el otro Ve, ve que va a venir el otro ¿Seguro? Joder Vale, bien ¿Qué potras te digo? Porque está hecho de tal forma Que siempre vienen los dos ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, no hay una forma Y no sé cómo coño lo has hecho Vale, pero he sobrevivido a uno Pero voy muy mal a estos Bueno, pero este, este con espacio Se puede Vamos a ver O sea, ahora que ya le tienes Necesito un plan Voy a hacer una cosa Otra cosa importante Es por si vas a morir Que las almas no te queden en medio Que son 20.000 Vale, que venga para aquí, ¿no? Sí, sí, sí Y voy a hacer una cosa Dime Hostia, pero si este bicho Nunca, no lo podía matar Bueno, también voy machetado Sí, sí, bueno Pero que son muy jodidos Si te vienen los dos Estás muerto No, no, seguro Seguro Le quieres tirar bombas, ¿no? Las bombas iban bien Pero me parece que no tengo Sí, claro ¿Dónde están? No tengo No, no, pues aquí te las gastarás Todas Ah, te las gastaste todas Por gilipollas Bueno, pero voy a hacer una cosa Si la bomba le hacía tanto daño Sí, vale Significa que el fuego le hace daño ¿Por qué te pones la Claymore? Mmm Pruebas Al final está más 5 o así O sea que Tiene sentido Igual no, ¿eh? Igual es una locura Lo que estamos diciendo Bueno, pero sí Parece que el fuego le hacía especialmente daño Sí, sí, sí Prueba Esta ¿Sabes? Es la Esta, sí, sí Y de daño Bueno, más o menos Bueno, 165 más 120 Y la otra 163 Pero no sé si todos son de fuego O se suman Eso nunca lo he sabido Ya Bueno Bueno, habrá que probarlo Además la Claymore la manejas Sí, es la que usan al juego Sí Pilla esto Voy a ir a dos manos, ¿eh? Sí, seguro Vale, no uso el escudo para mí Vale, pero esquiva cuando te hace eso, tío En serio O sea, cuando te hace esa mierda esquíbala Eh, no, 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 no Fat roll, fat roll Bueno, es igual Ahora es igual ya Ahora es igual Fat roll, no puedo Bueno, sí, claro que puedes Bueno No, fat roll, tío No puedo esquivar Pero no tenías el fat roll Claro, con la Claymore Pero si cuando te has puesto la Claymore Me ha parecido que no Bueno Mierda, tío Ahora no me acuerdo Si solo te queda uno O te quedan los dos, ¿eh? Eh, voy a ver Menos mal que estoy un poquito más enfocado Sí, no, no Suerte, eh Ha sido timing perfecto Sí, sí, sí ¿Estarán los dos o estará uno? Están los dos, Rocky No ¿En serio? No, están los dos Hay uno solo Qué potra, tío Puto cabrón, tío Qué potra, tío Voy a hacer mi plan inicial Sí Que era Imbuir esto Imbuirse de fuego Sí, creo que sí Aplica fuego a la arma derecha ¿Y esto? Ah, pero esta es como que dura más Debe ser Ah, pues puede ser, sí Fíjate que como no lo hemos usado nunca Ni sabemos lo que es Voy a probarlo Porque no tenéis ni idea Es maravilloso Vea Oh, oh, oh Muy bien, ¿eh? Pues venga, va, dale Dale, don, dale Hola, Bernard Hola Muy bien, ¿eh? Eso ha sido muy poco inteligente Por tu parte No me acordaba Al lobo está matando un bicho Mira a quién bicho Dete a quién acudir Es un drag Es un drag, sí Bueno, sí Es como un drag Me cazo Adiós, que vaya bien Hasta luego Un placer Es un cocodril Es un cocodril, sí Me cazo por el típico fallo De no tener el Sturps Que, que té unes dents molt grans, aquest Diga-li al Lou Diga-li al Lou Ets molt dolent Es molt dolent Oh I ara trobarà el cocodril Ara trobarà el cocodril, sí Oh, oh No, 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 no Por qué no lo marcas, Lou, por favor Por favor, Lou, por favor Estic una mica nervioso No, nervioso, no Marca Lou No, déjame en pau Pero, pero mar... Déjame en pau Hazme el favor de Sturps Esa rueda te ha sobrado Mira que te... No poke No poke Sí, claro que... Mira Ahora no poke Ahora no poke Ahora no... Ahora no un sur Lo primero es marcarlo Ahora no un sur Ahora no un sur Pero escúchame, escúchame, escúchame Ahora no un sur Ahora estoy rayada Por cierto, teníamos que hacer el handicap Ya ni me acuerdo del handicap El handicap es pero en català Alguien lo dijo No, no, no Mira, eso que escucháis es mi hijo Escúchame Tienes que, uno, marcarlo Por favor Por favor No, ni por favor Ni por favor Especialmente en este bicho Hay que marcarlo para verlo Claro Segundo Solo hace ataques hacia adelante Y el que gira la cabeza Y te hace eso Entonces Intenta no estar adelante Y cuando gira la cabeza y te mira Ruedas Y ya está Ya está Con eso te lo pones sobrado Voy a intentar Lo del fuego no le hace especial daño No Va, va, ahora trobará el cocodril Ahora trobará el cocodril, sí T'está corrent molt, aquest noi ¿Por qué es runner? ¿Qué sabes lo que es un runner, Bernat? Un runner es una persona que surt al carrer A correr muy, a salir a correr muy, a correr muy Y correr muy, y correr muy Y después es mejor persona Va, va Ahora trobará el cocodril Sí, ya se te lo que ha dicho Va, ahora trobará el cocodril Sí, ahora trobará el cocodril Mira lo Mira lo Bichu 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 Ojo, eh Ojo que te va a hacer el Márcalo Por tu vida Cuidado 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 No te molesta nada el niño, ¿verdad? Cuidado 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 Joder, como... No, es igual Cuidado Cuidado Mira, resina de pino carbón, te lo dice para cachondearse de ti Venga, no, Bernardo Cuidado 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 Parecía un argentino diciendo cuidado Cuidado, cuidado 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 Que es Márcalo No te pongas delante Es que le doy más golpes de los que debería Me quedo sin estamina y no puedo rodar Claro Y fíjate Es que lo... Uy Lo telegrafía Es que te mira Y gira Entonces intentar siempre estar a... Eso, estar lejos Siempre lejos Y que cuando él venga Lo esquivas y le das un golpe Pero eso es muy aburrido Gracias Yo no sé por qué me da ahí Bueno, hay muchas veces que te da porque sí Eso es lo peligroso que tiene Que te dé el porque sí vale Pero... Vale, si no te enganchan el primero te da dos Vale, ya está, no pasa nada Bien Si no te enganchan el primero te da dos Ya está, ya lo sabemos Estamos a cojo He intentado Pero es que... Lo veo tarde Joder, no puedo, no puedo, no puedo No puedo No sé por qué, pero no reacciono a tiempo Te abre la... O sea, cuando abre la boca es que va a atacar O sea, no... No... Es una señal bastante inequívocable Ves, la tiene cerrada La abre No, es que no me da tiempo Ya, ese es jodido Ahora... Joder, pero es que lo hace cuando lo estoy golpeando, tío No puedo Tranquilo, tranquilo, luego Tranquilo 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 que vas bien Vas bien Tranquilo Te estoy presionando demasiado, lo sé Cuidado Vale, vale, de a su lado Bien Bien Uy, ahí te has pringado, eh Sin querer Apártate, apártate No hay presa, no hay presa, no hay presa No hay presa Ves como igual con muchos espacios mejor Porque puedes separarte de él, ¿sabes? Lo que digo Cuidado, 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 cuidado Bien Vale, tal... Bueno, bueno, sí, pero... Apártate, apártate Apártate, 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 apártate Apártate, ap... Dos golpes Pues a ver cómo pillas las almas ahora, eh Ya Joder, tío ¿Dónde me has llevado, Rock? ¿Dónde me has llevado? Pues es un sitio jodido, ya te lo he dicho Que estabas demasiado contento Un sitio frustrante El jodilo, chicos, lo dejamos para otro día No es una derrota, es aplazar la victoria Sí, sí, vale Darle un poco más de vida Porque al final él va a estar vivo Más que nada, porque cuando me rayo con algo Sí, ya Sé que no lo hago tan bien como debería Ya Porque estoy rayado Entonces mejor refrescar Un poquito, ya que hay más cosas, ¿Vale? Vale Vale Corre Si el jodilo no lo uso, por tanto Ya, pero... Que igual... Digo que igual te iría bien usando Gol Adiós, Long ¿Dónde voy? Adiós, Long Bueno, pues desmárcalo Y vete, ¿no? No sé dónde estoy Intenta irte a la escalera ¿Dónde estoy? Ahí Yo creo que te va... No creo que llegaría a la escalera No creo que llegue a la escalera No creo que llegue a la escalera Me ha enganchado, me ha enganchado Me ha enganchado, me ha enganchado Ah, puedo subir Vamos, vamos No está, la escalera no la encuentro, no la encuentro Al otro lado, al otro lado Ahí, ahí, ahí Ah, te he dejado Joder macho, qué nena No, no, viene, viene, viene ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? Ah, yo tengo una imagen buenísima que los dejo aquí ¡Ahhh! 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 ¡Hijo de puta! Si esto fuera en charte te estarían muertos ¿No? ¡Qué gracioso! No, porque si esto fuera en charte... Bueno, si esto fuera Shadow of the Colossus Claro, claro, claro ¿Vas a pasar de ellos? ¡Voy al boss, eh! Sí, pero vas a pasar de ellos Sí, sí, ¿por qué? No, no, nada ¡Voy al boss! Ponte un Estus Sí, eso ¿Voy al boss? Sí, sí, no, no ¿Y la araña dónde está? No, no, la araña está muerta Es una nave ¿Ah, sí? Sí, bueno, no lo viste venir, eh ¡Ja! Muy bien Muy bien Muy bien ¿Te imaginas que te lo pasas a la primera? Hombre, pues... Esto sería equivalente a mi Osten y Smoke, eh Pues seguro Eh, fue a la primera, eh Bueno, fue a la tercera Pero a la primera sí como he sido ¡Míralo! Aldrich el devora dioses Eh, pues tiene un arma Sí Hostia, 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 ¿qué es esto? 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 Esto me va a tirar... Vale ¡Eh, eh! ¡Las columnas! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Oh! Esta columna Vale, vale, vale Y además... Me vas a dejar que me acerque algún día, ¿no? Bueno, como lo vas a hacer varias veces Pues ya contaremos el lore en otro momento, ¿vale? Pero... ¿Me quedo? Venga, venga, venga Está siendo precavido, eh Me gusta, me gusta ¡Ah! Hostia, venga ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ay, mierda! Que no tengo la cámara para grabarte Está reflexionando como hace... Como hace a veces Pero es que... ¿Te ha dado dos golpes? ¿Dos golpes muerto? Bueno, es que va sin escudo, es que... Es que tú también Pero que el escudo da igual si no lo tienes puesto O sea, si no... Ya, pero es que debería saberte... Es que... Tienes esta manía de no marcar a la gente en plan No, me da igual ¡Voy para allá! Estos tíos además son súper molestos Porque no te dan nada importante Y están aquí para molestar Bueno, más molestaba a los dos gigantes Bueno, los gigantes es que iban a manjar Sí Bueno, colega Vamos a ver Tú y yo tenemos que... Tenemos que hablar ¿Qué? Ah, sí, una bolita ¿Está bolita? No parece... Seguro que te joden cuando menos... Sí Cuando menos te tienen que joder Eh... ¡Ah! ¿Qué haces? Esto está guay ¿Qué? ¡Ah! ¡Muy bien! Me ha dado, ¿no? Sí Esto... Te puede matar de un golpe Las flechas estas de los cojones Me ha pillado una de refilón Sí, sí, te lo digo porque... Bueno... Binder, ¿sabes? Me quiero acercar algún día a él Ve, ve a por él Ve, ve, ve De momento no... Vale, ahora no Ahora vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete Además... Lo que no puedes hacer con las flechas es ir a por él Vaya hostia, te has comido, eh Bastante guapo Hostia, como mola el personaje se tiene Sí, y espérate, eh Que aún... ¿Cómo? ¿En serio? Sí Bien, bien, vale Bien, bien, bien Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Vale, vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Uh Bueno, algo le he quitado Sí, sí, sí Se va a ir reaparecer, eh Vale, como el... Como el fluky fluky Oh, 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 oh Me gusta llamar a los enemigos fluky fluky Niquini De momento lo estás haciendo bien Como que da menos miedo, ¿no? Si le llamas un nombre así Sí Hay las bolitas La música muy bien también, como siempre Las bolitas No Mierda, mierda, mierda Hostia, me han saltado de la saco, eh No has tenido suerte, eh Bien, bien, bien Le ve Muy bien, blow Pero estás... lo estás haciendo con paciencia, guay Me comí las bolas Venga, vamos, vamos No, no, perdón, eh Perdón Nos ha distraído ahí la Aya un momento Opa Sí, ha sido frustrado, ha sido frustrado Sí, ha sido frustrado Ay, aquí voy como lento Bueno, y si no lo miras además No, no, perdón Me protege un poco, dice Justo antes de comerse una bola ¿Sí? Sí Bueno, si sigues pues ya Sí, yo lo que te recomendaría es que fueras a por él Porque es que cuanto más largo sea, peor No, no veo que puedes quemar las bolas corriendo No, no puedo ¿Dónde estás? Que no te veo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Bien Pírate, pírate Te daño en ese momento de irse Ascua, ascua Venga Claro que sí, low Vamos, va, va Te lo pasas A ver, te lo voy a matar, pero quiero ver qué hace Bueno, bueno ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ahí no pasa nada No llega, ¿no? No llega nada Joder, joder Sí, ya te digo yo que llega ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Uh! Vale Venga, venga, estás bien, estás bien Estás bien, estás bien Estoy bien Sí, bueno, estoy mal Venga, va, dale ¿Qué? ¿Está tirando fuego? Ahora es todo, sí Adiós Ah, no, estás vivo, estás vivo Bueno, no, ya no sé ¿Cómo lo ves? ¿Amigos? ¿Amigos? Amigos del metal En el próximo episodio Te lo pasas Le daré su medicina ¿Su medicina, con él? Su medicina Como decía mi madre, medicina Le medicinaré ¿Sabes? ¿A qué estoy tanteando? Te voy a dar Te voy a dar una... Unos deberes para casa A ver Que te pases el Sullivan El de antes tú solo Ajá Y simplemente que lo comentes En el próximo día Ah, vale, vale ¿Quieres que lo grabe? Bueno, si puedes Intentaré grabarlo Pues nada, en fin Hasta la próxima, chicos Adiós Tienes Tienes